Música Para mi sembrar cacao, sembrar pasta El es Alonso Usuba, ganador del premio al mejor cacao fino de aroma de Colombia 2015 Concurso organizado por el programa de transformación productiva PTP Diferentes instituciones públicas y privadas y organismos de cooperación internacional Yo siempre he sido campesino, siempre he sido campesino Digamos que el cultivo del cacao viene por medio de un proceso de cambio de cultivos ilícitos por cultivos ilícitos Yo creo que esa es la palabra más predisita Él representa la organización Guardabosques de la Sierra Ubicada desde hace más de 10 años en cercanías al Parque Natural Tairona en el Magdalena Hoy, como nuevo ganador del concurso, tendrá la posibilidad de viajar a Francia Para asistir al Salón de Chocolate de París Pero simultáneamente al concurso, se realizó por primera vez la Casa del Chocolate 2015 Un espacio donde 24 empresas transformadoras dieron a conocer su portafolio de productos A consumidores nacionales y extranjeros que visitaron la Casa durante el fin de semana de amor y amistad Somos el primer chocolate certificado orgánico de Colombia No hay otros, pues hasta que sepan Y yo trabajo directamente también con el origen O sea, la palabra o la marca Equiori significa equidad y origen Porque tratamos de pues trabajar todo en el origen Hacemos todo acá y todo es producto nacional, menos yo La Casa del Chocolate permitió demostrarle a los miles de asistentes la calidad del cacao colombiano Que es considerado como fino y de aroma, es decir, de gran exclusividad Dado que solo el 4% de la producción mundial es de esta categoría Los colombianos nos sentimos muy orgullosos de nuestro café Pues llegó la hora de sentirnos orgullosos de nuestro cacao Es un producto de alta calidad Denominado de aroma y pino en el mercado internacional Y con una demanda muy importante